Hola, soy Sandra Sánchez, karateka del equipo español y este verano gané la medalla de oro en la modalidad de kata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los sentimientos cuando eres consciente de que vas a ir a tus primeros Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos del Karate en Japón, en Tokio, en la cuna de nuestro deporte, pues imagínate cuánta emoción. El ratito desde que eres consciente de que has ganado hasta que te dan la medalla, yo solo pensaba, quiero verla, quiero tocarla para sentir que es real, que es mía. Tengo muchas ganas de volver a Tokio, de hecho volvería hoy mismo si pudiera, para seguir aprendiendo y seguir creciendo como persona y como karateka. ¡Gracias! ¡Gracias!